¿Por qué estás llorando? ¿Me puedes decir por qué? Te estoy preguntando, no me quieres responder Si tú andas en tira por lo que dicen por ar Si todo es mentira, no tienes por qué llorar No puedo sin ti estar, si tú amas me moriré No tienes por qué llorar, ¿por qué lloras? Dime por qué Si tú andas en tira por lo que dicen por ar Si todo es mentira, no tienes por qué llorar No puedo sin ti estar, si tú amas me moriré No tienes por qué llorar, ¿por qué lloras? Dime por qué No tienes por qué llorar, no tienes por qué llorar No tienes por qué llorar, no tienes por qué llorar